Algo más, pues, que no fuese simplemente un salario, sino educación, formación, crecimiento, foco, en fin. ¿Cómo se están beneficiando las empresas? ¿O cómo las empresas pueden ayudar a estos jóvenes para atraerlos, precisamente? Y para que las empresas reciban un beneficio que ayude a la colectividad y a la misma empresa, que tampoco es que la está pasando tan bien en este país en este momento. Muy buena pregunta. Lo primero, como mencionábamos antes, es que el joven, más joven, entiéndase, más o menos 22, 24 años, por supuesto busca remuneración, pero está consciente que las posibilidades de desarrollarse y de aprender son más valiosas al comienzo. Eso es algo que es clave para la organización. Ahora bien, del lado de la empresa, el riesgo está en que invierto en este joven que está entrando, que está empezando, invierto un año, año y medio, y después viene alguien y por unos dólares más, pues, se lo roba para otra empresa, ¿no? Entonces, el debate normal en muchas de estas organizaciones que todavía tenemos en Venezuela es cuánto vale la pena invertir en un talento que, ya entramos en un tema cultural de esta generación, tiende a saltar de un lugar a otro por diferencias de remuneración relativamente bajas, ¿no? Es decir, que, digamos, la otra cara de la moneda, así como hablamos de un joven echado para adelante, como decimos, optimista, y que quiere hacer, el lado oscuro, por llamarlo de alguna manera, es que no hay tanta lealtad a la organización. Hay más individualismo, uno tiene reportes, entrevistas de trabajo, a veces un poco graciosas. A mí me ha pasado donde un joven te pregunta, bueno, ¿y por qué esta empresa me merece a mí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, estoy exagerando, no, no. Úyeme. Es decir, yo soy muy valioso porque existo, vamos a ver si ustedes me merecen. Imagínate. En nuestra época es su vida. Bueno, por Dios santo, Gabriel, no me es concebible. Dígame mi época, o sea, ni hablar, ¿ok? Sí, por supuesto, estoy generalizando y no todos los chicos son así, pero sí hay un joven que es más volátil en sus lealtades, que está buscando el mayor beneficio en el corto plazo, y no está tan atento a construir un currículum como tradicionalmente se hacía, sino que está buscando hacerse un conjunto de experiencias y conocimientos para eventualmente obtener algo propio o aliarse con el mejor postor. Pero fíjate, uno como empleador, yo cuando veo los currículums y analizo, una de las cosas que para mí es lo que llaman una bandera roja es cuando veo a esa persona que ha brincado en muchos trabajos. Y de hecho le digo, tienes un currículum espectacular, pero no me interesa contratarte porque sé que tengo que invertir mucho tiempo, tengo que invertir tiempo en entrenarte, tengo que invertir porque esa curva de aprendizaje para las empresas tiene un costo de tiempo, de conocimiento, de dinero. Y yo le digo, no me interesa contratarte porque no eres fiel, no eres leal. Yo prefiero contratar a alguien que sí tiene dos años, tres años trabajando en una empresa, no me interesa que tiene seis meses de empresa a empresa. Y me tomo el trabajo de decírselo porque yo creo que es un trabajo de crear conciencia de que del otro lado también para nosotros hay un valor en tener a alguien, como tú dices, que sea leal. Sí, aunque hay otro aspecto, me gustaría complementar lo que dices, que no es solamente la lealtad, que estoy de acuerdo contigo, es un síntoma importante. Y es que conforme el chico avance en su carrera, se va dando cuenta que cualquiera sea la profesión que escogió, si es que escogió una carrera larga tradicional, necesita hacerse de otras herramientas complementarias. Y que probablemente algunos de los oficios que desarrolle no siempre van a ser exactamente los tradicionales que se esperaba de su profesión. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces ese salto de un empleo a otro o de una actividad a otra también es porque el joven está buscando hacerse de muchas herramientas, ya no basta con el título del licenciado, además tengo que aprender programación y además manejo de conflictos y un tercer idioma no viene mal y así, ¿no? Y se van dando cuenta que en cualquier lugar donde estén van a necesitar hacerse de muchas cosas. Y de hecho la demanda que estamos teniendo las universidades de parte de los jóvenes es quiero insertarme en el mercado laboral desde antes de terminar mi carrera, quiero tener herramientas a las cuales puedo sacarles remuneración, aunque no sean estrictamente de la profesión a la que me estoy dedicando, ¿no? Y eso también no es solamente un tema de lealtad, que lo es, es un tema en el cual los chicos sienten que tienen que ser como una navaja suiza, con muchas cosas al mismo tiempo porque no sabes de qué vas a tener que echar mano. Ahora, Gabriel, ¿los jóvenes benefician al negocio? Esa es una pregunta difícil de responder, porque creo que... Me quedé esperando y decía, ok, va a ir a responder, Gabriel, porque están... El gremio, los gremios que tenemos de las empresas, creo que sería bueno que ellos también dieran allí su opinión. Claro, pero de lo que tú observaste en el estudio, ajá. Lo que nosotros recogemos de parte de entrevistas de empleadores que hemos realizado es que por un lado, sí, por supuesto, hacen falta, y cuanto más en la onda tecnológica y de dar soluciones muy concretas, más los necesitan porque necesitan mano de obra, porque necesitan resultados concretos. Sin embargo, algunos de los reclamos que tenemos de empleadores en general, no me refiero a low-cap, sino es que el joven viene, como decíamos antes, primero un poquito creído, ¿no? De que ya yo me las sé todas. Más allá de eso, puede tener dificultades para aceptar correcciones, llamados de atención, o sea, viene poco profesional en términos de actitud, no en términos de conocimientos, y todos sabemos que cuando uno se inserta en una organización, tienes que saber negociar, hay cosas que no te van a gustar o no entiendes, y aunque hayas hecho un trabajo impecable, igual no les gusta tu estilo, aunque técnicamente entregaste tu informe, ¿no? Y hay otros aspectos como leer cuáles son los objetivos de mi jefe o de la organización. Entonces, hay un reclamo que es que el profesional salga más formado en lo que llamamos habilidades blandas, ¿sí? Negociación, manejo de conflicto, comunicaciones efectivas, y siempre es una recomendación para los jóvenes que vayan teniendo formación complementaria en esos ámbitos, porque no basta tener los conocimientos, hay que tener esa mano izquierda y saber leer entre líneas qué es lo que está pasando en mi departamento o en mi oficina o en mi empresa, porque a veces no es algo objetivo lo que tengo que dar, a veces es solo una sonrisa, o a veces es momento de quedarse callado. Yo leí que es que los jóvenes no están mirando los ojos, y eso está causando a la gente, a las empresas que emplean una inquietud, dicen, no me gustan, que las nuevas generaciones son gente que no mira los ojos, y ahí habla un poco de eso que tú comentas, ¿no? Mira en el celular. O sea, simplemente es una actitud que no cala con todo el mundo. No, además, fíjate, los jóvenes, claro que benefician al negocio, pero también las empresas benefician a los jóvenes, ¿sabes? Claro, claro. Yo creo que una sinergia, una relación de ganar-ganar. Pero ¿cómo hacer, Gabriel, para que, tú eres psicólogo y estás experto en eso, pues, ¿cómo hacer para que esos chamos entiendan que sí van a tener un beneficio importante en su vida? Sí, ellos sí lo entienden. A ver, son muchos aspectos. Hoy venimos de una tradición en la cual el que es grande y tiene dinero es malo, y yo que soy pequeño y merezco un salario soy bueno, ¿no? Y la invitación a los jóvenes es a no ver la organización de esa forma. Una vez que una organización te invita a participar, cualquiera sea tu rol, es una oportunidad de hacer un aporte. Que ese aporte sea siempre reconocido o no, bueno, eso ya es una discusión. Pero es importante que tú hagas tu mejor aporte posible independientemente que el resultado que tengas en el corto plazo es el que tú esperabas. Y entenderle que hay una transacción en la cual yo te doy y tú me das. Tú me das un currículum, me das un salario, me das aprendizaje, y yo te doy lo mejor de mí, te doy el resultado y te hago más productivo. Entonces, en general, hay tendencia mundial cada vez más lo que intentan las organizaciones y nos consta que es así. Aquí en Laucaba hacemos una feria del empleo que la última vez se llenó y hay muchas empresas captando talento, es dotar de propósito al joven que va entrando. Qué bueno, que mencionaste el propósito, exactamente. Sí, el propósito, además, por supuesto, de las utilidades que le puede dar a la junta directiva o los socios, el propósito de cara a la comunidad, de cara al país, de cara al planeta y de cara a tu propia vida. Y cada vez más, afortunadamente, en las entrevistas de trabajo, no solamente se exploran experiencias profesionales, sino qué te mueve el corazón, cuáles son tus ilusiones en la vida y cómo esta organización te puede apoyar para alcanzarlas. Bueno, Gabriel, verá que esto es muy interesante y creo que las empresas tienen que abocarse a ver cómo están pensando los jóvenes, ¿sabes? Y apoyarlos, apoyarlos para que vean ese trampolín en ellos y fomentar la lenta. Porque, ojo, hay un trabajo que se llama el endomarketing, que hacen las empresas que muchas no lo están haciendo. Y es que uno tiene que trabajar en mantener tu talento, en mantener tus recursos y mantenerlos contentos, porque los empleados son la cara hacia el cliente, son los que terminan de generar esa venta. Y si ellos no están contentos, bueno, eso es reflejo de la venta. Bueno, seguiremos atentos al Observatorio de Empleabilidad y los procesos formativos de la UCAP, que ustedes están haciendo un trabajo extraordinario allí, de verdad, Gabriel. Gracias, Gabriel. Bueno, conversamos con Gabriel.